No se ha visto nada, pero cero, pero una mierda se ha visto, no se ha visto una mierda, ¿no? Pues bueno, pues, pues, me sube la mierda, ¿qué ha pasado? He jugado, yo creo que tres partidos, ¿no? He ganado dos, tres, creo, bueno, menos si este que me da desde la partida Y porque estoy cansado de nuevo de jugar, pero desde el primer momento, la verdad Y pues eso, he ganado tres partidos No, he jugado dos y he ganado dos en Division Rivals Bueno, lo mismo es que lo juego Y pues eso, lo de Raguelon Que iba, pues eso, lo de la victoria, ¿no? De marcar y asistir con jugadores de la liga con más de 86 de ritmo Pues lo estamos haciendo y no sé cuánto queda, no sé si queda dos o una Este hijo de puta me ha marcado haciendo la guarra dos veces Casi tres No me jodas, que niña que había entrado Puta madre Pues eso, hemos marcado con goleadas y tal, pa, pa, en Division Rivals Con lo de la serie A A ver, hago más Así Así, como si nada, ¿sabes? Ahí, igual, vale Fuera juego, tonto He fichado a Don Joffelis Don Joffelis 864 865 Mil Moneditas Así, como si nada, ¿eh? Lo he visto Es que Impresionante Lo he visto y Y ponía que se acababa en 58 minutos O en 51 No sé, pero Yo había pasado tiempo Y nadie lo había pillado Y yo creo que es el mínimo que se puede pillar a Joffelis A ver Joder Estoy gilipollas Y pues eso Lo he fichado Y tengo dinero para fichar también a Lemar Pero Pero todavía no lo he fichado Y este Reguilon lo estoy haciendo Por si me tiene SBC de Felipe Tener una media alta Y de buena liga como es Reguilon Y defensa Eso siempre viene Mi lateral ahí Media alta Que es que la de hermellas bajas Y laterales Ay, ay, cagada A la costa Se lo chifa, ¿eh? Jajaja Tonto No me jodas En serio me han pitado ahí Final Yo no entiendo Me he cambiado a Vallecas Me he cambiado al Tifo Me han tenido el escudo Pero le voy a cambiar al del rayo Y el balón vuelve a ser cuero El balón vuelve a ser de cuero Mira, qué bonito Qué bonito Qué bonito Que se ve Qué 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 se ve No digas tú, farrulero Eh, eh, eh Hijo de puta Vamos Vamos, no me jodas, eh Ni un gran beso Almanovic es un gacha monumental Ahí está Mostrando que es un gacha monumental Muy predecible mi pase Hijo de puta Ah, también me han hecho un penalti y me lo han parado No sé si en esta Creo que en esta partida, al principio Me han hecho un penalti y me lo han parado No, o en la anterior, no sé Me estoy liando un poquito Así que Es que estoy en ultra ofensiva, claro Claro, con razón estoy siendo el tonto Vengo ence Es que en serio En vez de hacer la puta guarra Como haría el otro subnormal Tira ¿Por qué? Porque soy tonto No hay otra actividad No hay otra actividad Ya Bien Hay una leyenda que recorre el mundo entero Muy bien Muy bien Hay todo Hay todo ¡Ay, puta madre! ¡Qué malo! Bien Es que ¿por qué coño ahí no tiro? Justamente cuando no hay nadie meto el pase Tócate la polla, tócate la po-po-po-po-po-po-ya, la puta polla, tócatela Tócatela, ah, se la doy, venga, qué bien Ah, no la cojo, venga Ah, y tampoco venga, ay, tampoco venga Ah, y me marca, no, 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 sí, no me jodas No, no, puto Gerardo de mierda, hijo de puta No me la ha parado el cabrón Por favor, vi A ver, chupo, un pie Bien, biblia Correllani Ollegar Ollegar Correllana Lani En sí En sí soy malo, es que soy muy malo Realmente soy muy malo A ver, madre Hostia, que ha sacado el malo, hijo de puta Qué buena Qué buena Mejor amarilla la historia Pero por favor Por favor Por 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 Goen se crea un futbolista, la verdad Y necesitamos un gol más, ya no es por nada No es por nada Ultraofensiva nos ponemos No me jodas ¿Cómo voy a fallar a este estapado costado? Quizás será muy clave A la puta Ahora juego, Barbie Esta sí es buena Corner ¿Qué puerta de aquí? Tócatela 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 un poquito Coño, no me jodas El triángulo, eran largo, fuerte Ahí Ay, qué bonito será Ahí con Vierro, con Maldini Si se ve Las leyendas Venga No ha sido victoria Así que no ha aguantado Por nada ¿Deberíamos haber ganado? Sí Me hubiese ido Del partido Si Si no hubiese sabido Que no se estaba grabando Sí Porque justo He parado de grabar Y se me ha puesto a grabar Porque no estaba grabando Que cagón A ver Este se me fue por 80 No, 80 llena Venga ¿Qué hace? Sí Se está pasando monedas Uy V21 V21 Va, que me Chupé un poco el huevo Este Hubo uno De 81.000 Que no se llegó A pujar nadie Porque yo me despisté Y se me pasó Uno Uno de De 80 Uno de 80 Se lo llevo Uno por 80 81 82 A ver La gente ya 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 está subiendo A domondio Chiquiriflautico Coco 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 Chiquiriflautico Chiquiriflautico